La Virgen de la Araucana Regreso al folio huyendo de la pena Abróchate el cinturón fuerte en mi pana Que esto más que un tema es una hemorragia Fuerza y miedo, ginebra y ansia Relaciones grises, joder, pendencia Fíchame en la esquina que aquí siempre hay guardia Que voy ciego y no distingo ni la luz del ámbar Sé bien que querían pero no cambié Sabré que hice lo que late No hay esfuerzo, no habrá quilate Suelta ese bate y aplícate En el 2012 yo ya me mozaba de todos esos rappers Y ya me quemé del debate Quedaron los rappers con vuestro bucac Mi gente sencilla ya busco un currete Se piro del parque Y ahora avanzo ritmo constante Jibando los baches que ponen la suerte Mil letras las inspiro, Friedrich Nietzsche Y no es macarrilla de la última noche Es normal que te llenen si todo lo ves simple y mediocre Si con 17 te toca reflexionar sobre la muerte Si no habrá billetes que paguen el volver a ver a un pariente Si al ver un espejo no tienes ni ganas de verte Que poquitas ganas de verte Prefiero dormirme y esperar paciente Aunque es importante Como no lo encuentro vuelvo a lo de siempre Habrá que salir este viernes Y seguir buscando el siguiente Estoy como un adolescente Con las emociones en intermitente Pase lo que pase, no voy a rendirme Se lo he prometido a mis padres A ver si me paro quietito este viernes No estoy muy serio, estoy callado Estoy jodido, no me han tumbado La piel la tira tú con tus tiros Antología, barrios y litros Esto sangre y no por sinergia Drogas que pillo en la farmacia Lo nuestro tano no era ciencia Una vez lo tuve ya na' me sacia Mamá no llores que ella te cuida Si quiere le rezo y dejo perdida No creo que escuchen y que contesten Pero te juro te ve desde arriba En 2012, no ve, no ve En el 14, cuatro nubes En los 90 están mis fieles En sus ojos está mi cumbre Tú estabas primo y no te vi Cuando viniste yo ya me fui Si está limpio no es pa' mí Yo cenizas, labios, sabor carmí Tuve mi V y THC Yo W y HB En canchas primo, grabense en el tatami Tano, forever mamé El del espejo me debe dos vidas Por la que pide vos a piba Y de vos a piba Y de vos a ruina Amor a los pocos que ven la salida Inconforme, no hay un hombre Si no hay un ella, solo hay un hombre Cuando te digan que has cambiado Será en septiembre sin nadie al lado El dolor me vigila desde el espejo Me mira y me dice montano Tira despacio la muerte Llevo a su tiempo Ya no hay magia, ya no hay nada Ya no hay ansia, solo rabia La tengo interna en las venas Amor, esta es puta hemorragia Casi modos El dolor me ag peu Llevo a su tiempo Música BELY получить mis June Dificio 我 Música 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 ¡Gracias!